Siete días después de la desaparición del pequeño Gabriel, la Guardia Civil vuelve a peinar el trayecto de 100 metros entre la casa de su abuela y el domicilio de sus amigos, los 100 metros en los que se perdió su rastro. Grupos especializados y de voluntarios se vuelcan en su búsqueda cerca de la depuradora de Níjar. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis sobre la desaparición del pequeño y continúa además analizando la camiseta interior encontrada por el padre que contenía ADN de Gabriel. Busca ahora restos biológicos de alguna otra persona. Guardia Civil y Policía Nacional trabajan de forma conjunta para localizar a las tres mujeres desaparecidas en los últimos 15 días en Asturias. No se descarta ninguna hipótesis, aunque las primeras investigaciones apuntan a que las desapariciones no están relacionadas. La Audiencia Provincial de Burgos deja en libertad bajo fianza de 6.000 euros a dos de los tres exjugadores de la arandina investigados por una presunta agresión sexual a una menor. Están en prisión desde el pasado 13 de diciembre. El tribunal ha aceptado el recurso de las defensas. El del tercer joven encarcelado está todavía pendiente de resolución. El temporal que ha azotado las costas de Cádiz y Huelva ha ocasionado graves daños en la agricultura. En los invernadores de la fresa se trabaja a marchas forzadas para reconstruir los túneles de plástico e impedir así que la fruta quede dañada. En Cádiz toca reconstruir todo lo que se llevó el agua. Tres hijos de Jordi Puyol participaron en 2011 en las primeras reuniones que pusieron en marcha el proceso independentista. Así figura en los documentos que la policía incautó a los Mossos de Escuadra en octubre pasado cuando pretendían quemarlos en la incineradora de San Adrián del Besos. El próximo lunes se va a celebrar el debate de investidura de Jordi Sánchez en el Parlamento catalán. El número dos de la lista de Junus per Cataluña ha pedido formalmente al juez Pablo Llarena que le dejen libertad o que le permita acudir a la cámara para asistir al debate. El que fuera espía ruso, Serguéi Skripal, presuntamente envenenado en el Reino Unido, fue hallado junto a su hija. Ambos siguen en estado crítico mientras la policía determina la sustancia que les afectó. Hoy el Kremlin ha dicho no saber nada de lo ocurrido. Un español ha muerto en un hotel de Londres y otro se encuentra en estado crítico por una aparente intoxicación con monóxido de carbono. El hotel en el centro de la ciudad se encuentra acordonado. Se investigan las causas del escape. Y hoy también les vamos a contar la historia de Jessica, una mujer colombiana que salió de la miseria acarreando una lavadora para hacerla colada a sus vecinos. Gracias a un microcrédito ha podido poner en marcha un pequeño negocio. Naciones Unidas la ha premiado.